Carriles de la Zona La mera riata del azar Voy a cantar una historia De un caballo muy ligero Que salió de California Pero tiene un gran misterio No se conoce a su madre Pero si salió ligero En la cuadra de los gritos Fue donde el pibí nació Ahí mismo dio las pruebas Y nació pasar Porque ganó dos carreras Y a una mora destapó Para quien no lo conoce Que el pibí es colorado Es hijo de esporcarte Y de su frente rayado Evento grabado Por Carriles de la Zona La mera riata del azar